Estando el día lunes, la señora Estelvina Ardian de Cardoso, paraguaya de 45 años de edad, docente domiciliario de la compañía Costa Espiniño de Loura Estación, vino a formular una denuncia sobre un supuesto hecho de hurto domiciliario, supuestamente ocurrido el día domingo, según manifestaciones de la víctima en su denuncia, ya que el día sábado había dejado su domicilio por problemas de salud para trasladarse hasta la casa de su madre, en dirección sobre la calle Avenida General Genes, Avenida España y General Genes. Posteriormente, el día lunes, se dirige para volver nuevamente a su domicilio, donde se percata que una de sus rejas había sido violentada, por ende pasa a su domicilio a verificar, constatando el faltante de unos objetos, quienes serían ropas de vestir, una paellera eléctrica de la marca Tokio, equipo de confitería, un termo forrado en cuero, una sembradora de color verde y un motor de agua de color rojo. Eso es lo que vino a manifestar la señora Estelvina Ardian de Cardoso. ¿El lugar cuenta con cámaras de circuitos cerrados? Según manifestaciones de la víctima, no nos cuentan con cámaras de circuitos cerrados lastimosamente. No obstante, el personal policial se fue hasta el lugar y conversando con los vecinos del lugar, tampoco nadie manifestó de oír nada, de ver a alguien salir de la vivienda, pero seguimos con las investigaciones. Bueno, ¿la zona en sí no cuenta con cámaras de circuitos cerrados? Sí, la zona en sí no cuenta con cámaras de circuitos cerrados, porque la vivienda se encuentra en la compañía Cuenta Espinillo, ya que es una zona más, por decirlo, de una manera más rural de esta jurisdicción, y por ende los vecinos no cuentan con ese sistema de circuitos cerrados. Se presume que más de una persona habría actuado en este hecho de hurto, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se llevaron. Así mismo, no obstante, tampoco cabe descartar la idea de que haya sido una sola persona, ya que el tiempo en que estuvo abandonado la casa por decirle a una nena fue mucho tiempo, ya que ella dejó el sábado y retornó ya casi el lunes. Hubo mucho tiempo para que una sola persona pueda ir y venir a ser de distintas maneras, no saber si solamente fue el sábado, también pudo venir el domingo, no hay que descartar ninguna hipótesis.